Ay, no me quieres derrotar No me quieres derrotar Es que la puerta me levanta y solo para molestar Pero suerte de ti es más fuerte que te va a derrotar Con siete veces yo me he caído Siete veces me levanto y no puedo intentar En una vida de tu alegría Y yo loco de lo que te humedad Es la suerte de tu piedad De hecho ahora es tija, tija, tija Otra vez más tija, 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 tija Vámonos en Fran Tija, 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 tija Tija, tija, tija ... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver. Es la mentira, mentira, es la de tus manos de mí Es la mentira, 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 eres una de mis manos de ti Es la mentira, mentira, es la de tus manos de ti ¡Ay, ay, ay, rico!